Vamos a bailar ese tema que nos dice en homenaje a mi escritorio, se llama La Carta. Sabroso, hoy nos acompaña Lupita y Nathalie. Tema dedicado para la Monse, mi invitado especial para Monse. Un saludo para Chorejas, un saludo para Albotas. Dos, uno, dos, para Marcos en vivo. Para que se aprendan los números de esta noche. Mira como dice. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Aquí vamos a todo vapor. Aquí vamos. Ya llegó el chico de amarillo. Mario Mendoza, sonido magia. Y si ya venimos, ya llegamos. Hasta tu cabina nos reportamos. Todos los pinches 4S, Eric. Para Gustavo, para Miguel y para Magic. La vida sonidera, Gio, Tony. Todos los que partaron lo dice el Johnny. Voy, 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 voy. Para Iván. Vaya para Iván. Iván. Saludos para Raúl Vergara. Ya tenemos las gorras a la venta de Balán Guerrero con Raúl Vergara. Para Elie. ¿Cómo dice? Dice de Leibull venimos. ¿Cómo chingamos? A ver cómo chingamos, vamos. Románticos del Sabó ya nos reportamos. Vengo para Green Boy. Snoopy, Kobe, Randy, Bad Boy, Junior, Carcano. Para Jordan, para Riffle, para Chori, para Rana, para Joquero. Para Junior Ruiz. Gloria está a las rocas. Puro balancito guerreros. Paguenos recuerdos de mi gran dolor. Maldito lapicero, maldito papel. Disco nuevo. Paguenos recuerdos de mi gran dolor. Ajá. Apaguen las luces en un maldito pelo ladre. Puro pinche cuatro anunciando su llegada. Para Erick, para Gustavo, para Joao, para Migi, para Maggi, para Jay. Una banda pesada. Se llama mi escritorio esta noche con Balán Guerrero. Escúchalo. Uno, dos. Uno, dos. Sabroso. Uno, dos. Qué chula melodía esta noche con Balán Guerrero. Se llama la carta. Los diaquinos. Tres. Ritmo. Dice en la cabeza una gorra. En el cuello un rosario. Balán Guerrero te venimos a apoyar hermanos. Los hermanos Cuenca. Para Heriberto, para Cristian, para Alexandre. Desde el Bronx Nueva York. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Puro Balancito Guerrero. El saludo. Voy a mandar un saludo para Martín. Un saludo para Martín Ortigosa. Mi fiel seguidor Balán Guerrero. Gracias. Mira cómo dice. Para Marcos en vivo. Un saludo con Balán Guerrero. En el escritorio me senté a escribir. En mi dormitorio me puse. Dice seremos invitados pero jamás superados. Lo dice la banda cuatro. Venga para el Yosmin. Para Yasmín la reina. Lo dice el Fawo. Puro pinche cuatro representando a Brooklyn Flambush. Hoy una novedad. Mañana un éxito. De Brooklyn salimos. Acuí llegamos. Puro pinche cuatro siempre representamos. Ajá. Un maldito lapicero. Un maldito papel. Fueron los recuerdos de mi gran dolor. Mira cómo dice. Para el chile frito. ¿Qué lo dice? Papá. Para la visita. Vaya un saludo para mi madrina La Cheli. Vaya un saludo para La Borrega. Vaya un saludo para el Scrappy. Ajá. ¡Qué sabor! Mira cómo dice. Esa noche sonido twist. Esa noche la vida sonidera. Esa noche sonido Sibane. ¿Cómo dice? Esa noche la vida sonidera. No vayas a llorar. Vamos a mandar un saludo especialmente para él y... No vayas a llorar. No vayas a llorar. Para Mauri Bautista. Hoy un saludo para Mauri. Recuerdos de mi gran dolor. ¿Cómo dice? Venga el acordeón. Ajá. Marcos, en mi escritorio me sentí a escribir. Marcos, en vivo. En mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentí a escribir. Y en mi dormitorio me puse a llorar. No vayas a llorar. Adiós me despido. Ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Mira cómo dice. Que llámame a escritorio la carta. Disco nuevo. En el firmamento te digo adiós. ¡Ah, qué maldito escritorio! ¡Se va! ¡Suscríbete!